El ingeniero Daniel Garín hoy es senador de la República, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ex funcionario de la Intendencia de Canebrones en varias áreas. Está también en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y en este ámbito donde hay tanto de agropecuaria, me gustaría saber en qué anda la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, Daniel. Gracias por la nota. Bueno, en primera instancia gracias a ustedes. La verdad que ahora recorriendo la Expo Melilla, un espectáculo esto, viendo todo lo que es el despliegue de tecnología para el sector granjero especialmente, pero además también mucho referido al tema de alimentación animal. Y yendo a la pregunta, que estamos en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, estamos en este momento abordando la discusión de lo que es un proyecto de ley sobre un plan nacional de agroecología. En realidad es bases tecnológicas para el desarrollo de la producción agroecológica, una realidad de la agricultura de nuestros tiempos, que al modelo convencional hay que empezar a explorar otros paquetes tecnológicos que puedan estar acompañándolo, en el entendido de que emprendimientos, la base tecnológica de la agroecología, da más oportunidades al productor familiar y ni que hablar para la obtención de productos con otro valor económico y social que hoy son requeridos en los mercados del mundo y que, bueno, creemos que el Uruguay tiene oportunidad de aprovechar esta oportunidad. Nos gustaría profundizar en ese proyecto de ley, pero seguramente no nos daría el tiempo en una simple nota en un evento como este. Pero se me ocurre que toda incorporación de tecnología es incorporación también de mayores gastos en los sistemas productivos. Hoy el productor agropecuario se queja precisamente de los altos costos que tiene, la falta de competitividad por los altos costos y, bueno, sumarle costos a las cadenas de valor seguramente implica dificultades para cumplir con objetivos. ¿Es posible que se cumplan los objetivos de un proyecto de estas características cuando seguramente hay que incorporar capital e inversión para aplicar esas nuevas tecnologías que tienen que ver tanto con la naturaleza, el medio ambiente, la sustentabilidad ecológica de las cadenas productivas? Bueno, algunos antecedentes que hemos estado explorando. En realidad la producción de base agroecológica tiene menos costos de producción porque utiliza tecnologías más baratas. Ahí se incorporan mucho las tecnologías de proceso, o sea, la que explica el saber de los productores utilizando los recursos ambientales, flora, fauna, los propios aportes de un buen manejo del suelo, el agua, que en última instancia se expresan en tecnologías que abaratan insumos y muchas veces han sido estas soluciones de producción de base agroecológica, le han dado rentabilidad a unidades de producción que con la agricultura convencional no la tenían. Existen afortunadamente, sin ir más lejos, en el departamento Canelones, hay unas cuantas unidades de producción que ya están funcionando con este modelo, con esta base tecnológica, que sin ningún lugar a duda van a ser aprendizajes que vamos a utilizar en este debate hacia la construcción de un plan nacional de producción de base agroecológica, y que no escapan a lo que tú comentabas, de que hoy la agricultura convencional, esencialmente por algunos costos del paquete tecnológico que se han encarecido enormemente, como son semillas, a veces fertilizantes, productos agroquímicos, hacen que el productor muchas veces tenga problemas de rentabilidad, y que bueno, pensar en una alternativa nos parece que es dejar un menú más abierto de opciones, especialmente para los productores más pequeños, los productores familiares, poder tener otro modelo de producción, y poder, en última instancia, aplicándolo, conseguir ingresos, conseguir sustentabilidad económica y social, que en última instancia es lo que muchos seguimos anhelando para nuestro campo, sustentabilidad social, porque nos va a permitir seguir teniendo gente en el campo, trabajando en el campo. Daniel, muchísimas gracias por la nota. Te hago un desafío, te planteo un desafío, que nos visites en cualquier momento en el canal para hacer una nota extensa, profunda, acerca de ese proyecto que es sumamente interesante y que seguramente traerá alguna modificación en algunos sectores de la producción, y que en definitiva desemboquen en una producción más amigable con el medio ambiente. Desde ya agradecido por la entrevista, tomamos el compromiso de visitarlos cuando ustedes lo dispongan, y esperemos que bueno, como siempre, de estos debates, sigamos iluminando caminos para seguir pensando en el desarrollo de nuestro agro, que mucho se precisa, porque seguirá siendo seguramente por mucho tiempo la base de la generación de riqueza en nuestro país.